¿Con Pacheco es cierto eso? No, esas cosas yo creo que son obviamente las charlas que uno pueda tener o no son cosas personales, que no es bueno comentar lo de las transferencias sobre las negociaciones que se hacen hasta que se oficializan, sobre todo para mantener siempre el respeto hacia el jugador y hacia también la de la institución que está negociando a veces situaciones y es bueno mantenerlo hasta que sea oficial. ¿Como entrenador te gustaría contar con él? Bueno, la trayectoria de Pacheco y la calidad de jugador, cualquier entrenador pienso que lo quisiera tener.